Bueno señores, ayer cuando Puerto Rico le ganó a Israel, decían queremos a los dominicanos. Hoy es todo lo contrario, con el triunfo del equipo dominicano, los caos sobre Israel están diciendo queremos a los Boris. Sí señor, quieren a los Boris y creo que lo que viviremos el día de mañana en este estadio no tiene precedentes. Va a ser una cosa impresionante. El equipo de República Dominicana ha recuperado de manera increíble la confianza. Están encendidos con el madero y yo creo que lo que se va a vivir va a ser espectacular. Sí, va a ser una locura definitivamente. Posiblemente veamos rotos varios récords de asistencia aquí porque de verdad yo no veo un escenario donde no se llene el Lone Depot Park. Pero la realidad es que fue una victoria convincente, sobre todo en los cines finales. Los cines primeros, quizás el equipo, buenos contactos, víctimas de la defensa otra vez, pero el picheo solamente permite un hit y la ofensiva explotó. Y prácticamente todo el mundo aportó, con excepción de Gary Sánchez, todos de la INOC titular conectaron un hit y la mayoría de los que salieron de la banca pues también conectaron de hit. Bueno, yo creo que va a ser algo como si se escribió un guión para una película. Sí. El final que tendremos en este grupo. Ya Venezuela con la victoria dominicana clasificó primero. Miren la sonrisa. La chama está bien contenta. Clasifica primero a Venezuela. Pues mañana va a jugar a primera hora. Venezuela frente a Israel no tiene importancia. El resultado ya Venezuela quedó primero. Y el último partido de este grupo, el que va a decidir quién pasa junto a Venezuela a los cuartos de finales. Algo impresionante, la ofensiva dominicana. Algo que me gustó mucho fue que le dieron juego a Jim Seguro y fue el que decidió. Jugó Nelson Cruz, bateó de hit también. Robinson ganó, también se envasó con sencillos. O sea que hasta ahora han jugado todos los jugadores del equipo dominicano. Para mañana veremos probablemente algunos movimientos con relación a la de hoy, a la alineación de hoy. Y Johnny Cueto, el veterano lanzador, va a tener la responsabilidad de esas tres, cuatro entradas iniciando el partido para mantener a Dominicana con miras a los cuartos de finales. O sea que se le han puesto difícil al dirigente. Aunque él estaba utilizando a Eloy Jiménez al principio. Y después viene este Oscar Hernández que Eloy otra vez contribuyó. Revolcó inmediatamente en la primera carrera. Que el del martes se vio muy bien. Corregó un doble remolcador, un par de hits en el juego. Así que hay que ver mañana entonces cómo lo va a hacer. Jeremy Peña hoy también se vio jugando muy bien al shortstop. Si él va a seguir con Willi Adame. Si va a tener a Wander Franco. Todo eso hay que averiguar con Ronel Inaarón. Que me imagino que ya él hablará de eso mañana, no hoy. Sí, y seguramente pues ya ha tenido la oportunidad de estudiar al equipo de Puerto Rico. Y lo cierto es que él va a poner una alineación para ganar el juego de mañana. O sea, no se puede pensar en cosas posteriores. Sino en lo que va a pasar mañana, yo creo que él ya ha ido pensando en quiénes van a ser los jugadores que van a salir mañana por República Dominicana. Bueno, mañana todo el mundo atento. El partido a las 7 de la noche. Johnny Cueto, República Dominicana. Frente a Puerto Rico. Puerto Rico también con dos victorias. El ganador pasa a la siguiente fase. Cuarto de final. Junto a Venezuela en este gran grupo. Difícil grupo, a pesar de que Nicaragua no ganó ni un partido. Israel, todos los sindicatos, tampoco va a ganar. Bueno, ganó el de Nicaragua nada más. Y se va a definir con un partido de película mañana aquí en Miami. Felicidades a mi champ. Sí. Recuerden también que mañana vamos a tener la previa como siempre. Y el jueves sale el tercer episodio de Estadio Chili's Podcast, donde estaremos analizando todo lo que pasó en esta primera fase del evento, pero también la firma del IDON, Agencia Libre. Y ese es un tema que vamos a tratar también más adelante. Yo espero que cuando grabemos el podcast sea ya hablando de que el sábado estaríamos jugando el partido de cuarto de final, porque Venezuela al ganar al grupo es el que estaría jugando el viernes. El equipo de la República Dominicana jugaría entonces el sábado. Hay que esperar entonces cuál sería el rival de los del grupo C. Nos vemos mañana, mi gente.